que tal empate bienvenidos a tu canal de pesca y aventura masiste fish empezamos esta jornada adentrándonos en zonas de rocas empate en zona de rocas donde vamos a ir en busca de corvina que logramos capturar algo ya lo vamos a ver entonces empate vamos a ir probando de lugar en lugar a la corvina a ver si es que nos pica uno nos vemos empate nos vemos ojalá en el primer pique allá no es si todavía se adelantó ha ido ya primero entonces yo estoy siguiendo sus pasos solo que no encuentro sus huellas empate nos vemos en el primer pique nobesito david donde te encuentras nobesito david que estarás haciendo habrás agarrado algo nobesito david vamos 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 ya falta poco para llegar a la zona oh miren esta es la huella de nobesito david debe estar por acá ya mi hermanito nobesito david se ha adelantado pero no se donde esta nobesito david donde estará nobesito david donde estará nobesito david allá está lo vi a nobesito david nobesito david lo vi vamos a su alcance ahí está nobesito david miren lanzando su señuelo él está con un él está con un magnum de su goy está lanzando está probando para la corvina ya alistarme alistarme para empezar ahí está nobesito david ahí está nobesito david bueno nobesito david se fue chiquilla a ver una chiquilla una corvinilla esperen se voy a ayudar a nobesito david nobesito david ya no voy a ayudar ah ahí nobesito david devolviendo su captura gracias nobesito david ya empates a empezar y voy a probar con este flat finder o flat finder según como quieran decirlo si bien o mal pero voy a empezar con este de corvinator de nuestros amigos de corvinator a lanzar voy a y acá voy a pescar aunque me moje aunque la vida me cueste siento que me va a bañar siento que me va a bañar en busca de las corvinas empate amigos señores damas y caballeros en busca de las corvinas en busca de las corvinas un corvinator las a a a La Cámara de la Cámara hay empates devolviendo la primera coordinilla gracias chau bueno empates vamos a usar ahora este asesino el flat finder de coordinators del 125 md gracias a mi amigo el archacón de disfruta pescar y a nuestros amigos de coordinators vamos a ver si la leyenda es cierto es ¡Suscríbete al canal! 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 Pero está picando con este, con este vinilo. Vamos. Vamos. Todo es posible. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? Y esos piques exorbitantes. Tengo que pescarlo. Tengo que atraparlo. ¡Atrápalos ya! ¡Atrápalos ya! ¡Corvina! Bueno, esta vez sí. En busca de la corvina. En busca de la corvina, amigo. ¡Atrápalos ya! Parece que acá están las corvina. Pero está muy lejos. Una luli funcionará. ¿Le llamará la atención igual? Bien, pa, te voy a ponerle esta cuchara. Esperando resultados. ¿Cómo se dice? ¡Cómo se dice! ¿Cómo se dice? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si pescamos, chévere. Muchas gracias más bien por estar pendiente de este video. Y a los amigos que están viendo el video sin pasarlo, van a ser ganadores de un viaje a esta zona de pesca. Con todo pagado, por ustedes mismos. Muchas gracias. A probar aquí. Ahora vamos a probar acá. Aquí ahora empate. A probar. Primero acá de costado. El nadador acá de frente. Bueno, empates. Llegó el momento que todos esperaban. Voy a buscar una racacha. Y tratar de buscar chita. Pero la mar no me deja. No puede bajar, por favor. Vamos a buscar. pero no importa, no me interesa miren que pequeñita no importa, me servirá ahora si solo para probar si me pica voy a buscar como como si fuese oro la rocacha vamos que vergüenza empaten sacar este pedacito de rocacha ya, miren como es pequeña, acá no se separa grasa ni nada se pica todo, todo se pica y ahora a ensartar al anzuelo, tres tres pedacitos porque el anzuelo es pequeño anzuelo número 12 probando a ver si hay un solito lleno corazón contento ya a probar nos picará no se pierdan en el próximo capítulo mentira ahorita mismo que rico tiro solo queda solo queda esperar no va empate nos hemos cambiado de sitio amigos pero sin ningún pique ya vamos ya como casi una hora acá probando no quieren nada nada de nada creo que nuestro retiro es inminente bueno fue un gusto tierra prometida seguirá siendo prometida nos vemos hasta otro día querida playita cuando entre corvina ya salimos salimos ya vamos saliendo amigos ya vamos saliendo nuestro retiro empates pues hemos entrado un rato a estas playas y hemos visto actividad de aves ahí en el rincón de las peñas así que nos vamos ahí nos dirigimos ahí vamos vamos y ahora si nuevamente nos adentramos en parte hacia los rincones de peñas encontraremos algo pero está bonita la zona tiene buena blanqueada tiene bonito correntón solo si la suerte nos acompaña primer tiro vamos amigos esta historia no pudo terminar peor hemos entrado a probar acá miren esta playa porque hemos visto una pajarada ahí apegado a las peñas pero no ha picado nada y ahora nos retiramos caminando miren cuesta arriba hacia la carretera la moto la moto de nuevecitos todavía se acaba de malograr se ha se ha pinchado la llanta se ha reventado no sé pero pero ahora nos toca caminar no puede ser ¿por qué? si me estoy portando bien y así empates entonces y lo peor que está lloviendo está garuando tenemos garúa y nos vamos a empapar rápidamente buen empate vamos a ver qué es lo que sucede ahora si es que no creo que nos vaya peor en nuestra jornada de pesca seguiremos seguiremos informando más luego amigos hay un carrito ahí ojalá que me lleve por favor 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 ya nos vemos nos vemos en paseo ¿atrás? ya gracias gracias amigos gracias ya empate me salvó la vida un carrito un autito muchas gracias nos vamos a casa se nos ha reventado la llanta y amigos llegamos a casita ya estamos entonces nos vemos empate en el próximo video chau chau cuídense nos vemos